www.comunidadnautica.com Sumate, se parte de este mundo Puesto número 5 Este bote eléctrico y ecológico te hará sentir como si estuvieras conduciendo un karting en el agua Es fácil de conducir y no es exigente Puede acelerar hasta 25 kilómetros por hora y no es necesario una licencia para conducirlo Lleva hasta dos personas con un peso máximo no superior a 160 kilogramos Las baterías se cargan en dos horas y tienen una autonomía de 120 minutos a máxima velocidad La embarcación tiene 2.5 metros de eslora y pesa 62 kilogramos incluyendo las baterías Puesto número 4 Este inusual barco producido por una empresa especializada en desembarcos Puede alcanzar una gran velocidad y utilizar su nariz de proa como plataforma de embarque Tiene sólidos picos de arrastre para sostenerse en la costa e impulsarse Lo que permite a los pasajeros salir del barco sin mojarse los pies Cuando es hora de navegar, el barco se impulsa hacia atrás desde la orilla Estos picos se pueden utilizar como anclas Puesto número 3 Parece un híbrido entre un catamarán y un helicóptero Y es popularmente conocido como el gato helicóptero Esta embarcación se posiciona como un vehículo muy rápido que se mantiene estable Incluso en aguas con marejada Se produce con motores fuera de borda Alcanzando los 90 kilómetros por hora Tiene una eslora de 6.5 metros Puesto número 2 Este submarino eléctrico es como un auto deportivo para bucear Los creadores de esta invención querían hacer que el mundo submarino Fuera aún más accesible para las personas Y lo lograron El precio de este submarino individual es similar al de un auto económico La eslora es de 3 metros Y está construido en fibra de carbono Pesa 60 kilogramos y desciende hasta los 60 metros Funciona gracias a un motor eléctrico Que impulsan dos turbinas situadas en las bandas Puesto número 1 Este dispositivo es un híbrido entre un pequeño barco eléctrico Y una silla de playa No alcanza grandes velocidades Pero proporciona un excelente descanso en el agua Para una y dos personas Los pasajeros pueden disfrutar de dos cómodas sillas ergonómicas Que les permiten sentarse con mucha comodidad Estirar todo el cuerpo Y deslizarse hacia el agua en caso que quieran nadar Los creadores también proporcionaron protección para el sol Para este propósito Sobre los asientos encontramos una construcción inusual Que recuerdan a hojas de palmera o pétalos de plantas tropicales El motor eléctrico tiene una autonomía de 6 horas Entre otras cosas Está equipada con una heladera compacta Un posavasos Y un sistema de sonido con conexión bluetooth Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Comunidadnautica.com